No hay duda que las calles siguen con problemas, no hay duda que siguen los secuestros. Los indicadores nos arrojan que las cosas han ido para peor. Yo creo que los ciudadanos hemos sido lo suficientemente pacientes para que estas cosas se dieran. Pasaron ya un año. Yo creo que ese llamado de si no pueden renunciar, yo creo que ya es hora, ya es momento. Entre todos aquellos que no han presentado los resultados, entre todos aquellos que no han trabajado a la altura y al nivel de lo que deberían de trabajar. Porque no hay duda que hay ciertas personas, ciertos ejecutivos, ciertos funcionarios de estados, municipios que sí lo han hecho. Hay otros que no han hecho nada. Yo creo que si no pueden, renuncien. Yo creo que si no pudieron, renuncien. Yo creo que los avances y las cosas se han hecho. Es decir, no quiere decir que no se haya hecho nada. Hay cosas que sí se han hecho y han sido exitosas y que han funcionado. Sin embargo, los resultados todavía para la ciudadanía no son suficientes. Hemos seguido viendo secuestros, hemos seguido teniendo homicidios, hemos seguido teniendo robos, asaltos, extorsiones. Hay todavía partes importantísimas del sistema judicial, sistema penitenciario que no funcionan. Las cárceles nuestras es un verdadero fracaso. No es posible que en un año, ante las evidencias que tenemos históricas de los prófugos de las cárceles, de toda esta bola de delincuentes que siguen delinquiendo dentro de las cárceles, no hayamos hecho nada. No es posible el fracaso del sistema penitenciario que tenemos en México. Es muy importante hacer notar que muchísimas de las bandas que se han encontrado en estos momentos o han sido gentes que se han preliberado, como es el caso de Xochimilco, que fue un preliberado, un criminal de este nivel. Quisiéramos saber quién preliberó a esta persona. O como caso el líder de la banda de los rojos. Es impresionante que haya sido un prófugo de la justicia, que se haya escapado de la cárcel de Chilpancingo, que se haya escapado de las manos de las autoridades en Xoco y que sea un delincuente que todavía tuviera el descaro en forma impune de estar tocando en una banda públicamente. Hay casos verdaderamente patéticos que solamente se da cuando existen estos niveles de impunidad. Todavía en las calles hay mucho delincuente. Todavía en los temas penitenciarios hay muchos delincuentes. Todavía hay muchas órdenes de aprehensión de muchísimas gentes que no se han ejercido. Y todavía hay muchas bandas de secuestradores y miembros de bandas capturadas que siguen libres, como es el caso del famoso Iván Petricholet. Yo creo que es muy importante que los medios publiquen a las gentes que se aprenden. Tiene un doble propósito. Primero, ejemplificar de que se están deteniendo a las gentes. Y segundo, que las gentes los puedan reconocer. ¿Cuántas víctimas no han aparecido después de los medios que publican a quien detuvieron? Muchísimas de las bandas se les han acumulado secuestros o delitos por gentes que los van reconociendo. Yo creo que es importante que se publique, que la ciudadanía esté enterada de todo lo que está aconteciendo en términos de delincuencia.